para bendecirle, para inquirir ante su santa presencia que bueno es estar en la casa del Señor que bueno es estar en la casa del Señor yo quiero también dar esas mismas bendiciones a los amigos que nos honran con su presencia por favor levanten la mano para saludarles Dios le bendiga, Dios le bendiga nosotros queremos expresarle nuestra gratitud de que ustedes compartan con nosotros este tiempo de adoración y de alabanza al Señor y expresarle el amor que también tuvo para con ustedes el que le invitó y ese amor no viene de nosotros mismos así porque nosotros queremos es que el Padre en su sola potestad puso en el Hijo el amor con el que fue a la cruz nos lo transmitió cuando le aceptamos y también expresamos ese amor por eso queremos que ustedes compartan con nosotros ese tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios por eso le invitamos por eso queremos que cuando otra persona le invita también nosotros expresarles en el templo esa gratitud de que ustedes compartan este tiempo con nosotros he querido hacerme acompañar de la sierva que el Señor me permitió compartir durante 23 años o me ha permitido hasta el día de hoy porque en el día de hoy cumplimos esa cantidad de años gracias le doy al Señor gracias le doy al Señor porque dice en su palabra que quien haya esposa haya el bien y yo puedo sentirme propietario de ese versículo gracias le doy al Señor porque en su infinita misericordia me permitió tener a mi lado esta sierva vamos a leer en la Biblia Salmo 128 que trata de una bienaventuranza de la cual también me hago partícipe bienaventurados aquellos que temen al Señor Salmo 128 para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comiere el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel gloria a Dios vamos a orar para presentar este servicio al Señor nuestro segundo servicio damos la bienvenida a los que nos siguen a través de la radio el internet, la televisión desde aquí lo único que podemos hacer es irradiar bendiciones de Dios y darte palabra de vida palabra de aliento Dios te damos gracias en este momento por tu presencia por tu compañía te damos gracias Señor porque sabemos que tú estás en medio nuestro te damos gracias Señor porque sabemos que tú ministrarás a través de los diferentes medios Señor Señor te pedimos que las vidas que están a distancia reciban igual bendición que las que están aquí presentes te pedimos por las que están aquí también Señor ministra a cada una de ellas Señor y que ellos puedan salir llenos de tu presencia en este momento te pedimos mi Dios que tú trabajes también con las personas que han venido con diferentes dificultades te las presentamos Señor gracias te damos por este tiempo precioso Señor que hemos escogido para estar contigo Padre a ti te damos gloria y honra como tú la mereces Padre este curto sin tu presencia Señor se torna vacío te damos gracias porque sabemos que ya tú estás en medio nuestro te presentamos Señor el momento de adoración úsale Señor que cada instrumento esté alineado Señor que cada voz esté alineada conforme a tu voluntad y que lo que salga de nuestro corazón Señor vaya a tu presencia gracias te damos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor Amén gloria a Dios hemos venido a darle gloria al Señor aleluya con hermoso es el Señor que estamos aquí aleluya hemos venido a cantar tu nombre dale una adoración al Señor y comienza a ser lo que has venido a hacer aleluya no tienes que esperar que yo comience a cantar para dame la gloria a ti te salvo aleluya oh te exaltamos Padre aleluya tu adoración al Señor tu adoración al Señor eres Jesús son tus palabras y yo es tu amor tu adoración al Señor eres Jesús en tu cruz en tu cruz en tu cruz la que me salvó me rescató como me entró ahí me dio libertad te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria y a ti Jesús te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria y a ti Jesús ¡Cuán hermoso! ¡Cuán hermoso! y desde eso eres tú, eres tú son tus palabras son tus palabras es tu amor tu adoración al Señor el adoración es Jesús es tu poder o no es tu cruz o no es tu cruz o no es tu cruz la que me salvó Un momento ahí en mi libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y aquí estoy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y aquí estoy Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Dice el Señor Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Y con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Me hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y así es tú Oh, así es tú Aleluya Gloria a Dios Sigue adorando la presencia del Señor Aleluya Te cantamos Señor Nuestros corazones cantan Que tú eres santo Aleluya Eres santo Señor Eres santo Señor Eres santo Una vez más Dile eres santo Señor Una vez más Dile eres santo Señor Eres santo Decimos que eres santo Señor Tú eres santo Santo mi Señor Santo mi Señor Aleluya 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 Digno y santo Señor Digno y santo Señor Dile eres santo Señor Y al Señor Señor En su trono está ¿Dile es santo Señor? Dios Vestido en gloria Y exhalado es Y el quebró el cubrión Con su manto Y los ángeles cantaron A una voz Decimos que eres santo, aleluya Eres santo Tú eres santo Tú eres santo, aleluya Señor, levanta tu voz Tú eres santo Santo, santo Tú eres santo Mi Señor Hay de mí Y hay de mí Que en mí yo soy Y que al santo Dios Y que al santo Dios He visto hoy He visto Y mis labios se limpió Y mis labios se limpió Al yo morir En lugar temblor A los ángeles A los ángeles Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, santo Santo, santo Señor Adora la presencia Adora la presencia Adora la presencia del Señor Eres santo, Señor Eres santo Una vez más Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Santo, ama, santo eres, santo mi Señor. Gloria a Dios, si Señor eres santo, derrama tu gloria en esta noche Señor, derrama tu gloria Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque el que me quieras más de lo que me amas. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, sé mi fuerza hoy, sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame Señor, encuéntrame escondite, alcánzame el triburo, oh Señor. Encuéntrame escondite, alcánzame el triburo, oh Jesús. Inúndanos con tu amor, Señor. Encuéntrame escondite, alcánzame el triburo, oh Jesús. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas. Me amas. Me amas como padre, como un genano, como un león, pero como nadie. Con tu fuerza me gusta, como un genano, la luz, porque como un genano, no me amas. ckenrame escondite, alcánzame el triburo, oh Jesús. Ven Señor, como dijer, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. que como viviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como nadie, como mi mamá. Él nos ama como nadie, como nadie nos ama el Señor, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, envuélvenos con tu amor, para alcanzar, envuélveme con tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gloria a Dios, aleluya, bendeciré al Señor en todo tiempo, sorríele al que está a tu lado y dile, bendeciré al Señor en todo tiempo, en medio de las aflicciones, de los problemas, no importa, bendeciré a Jehová en todo tiempo, aleluya, su alabanza estará siempre en mi boca, gloria, gloria a Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, con quien yo va, se donará mi alma, con la alma más justicia alegrada, por quien yo va, se donará mi alma, con la alma más justicia alegrada, me alabaré todo tiempo, alabanza todo tiempo, alabanza todo tiempo, todo tiempo alabaré. Alabanza todo tiempo, alabanza todo tiempo, alabanza todo tiempo, todo tiempo alabaré. Me deciré a tomar en todo tiempo, tu alabance estará siempre en mi boca Me deciré a tomar en todo tiempo, tu alabance estará siempre en mi boca Porque no pase gloria a mi alma, no irán los pasos y se alegrarán Porque no pase gloria a mi alma, no irán los pasos y se alegrarán Alabar todo tiempo, alabar todo tiempo, alabar todo tiempo, alabaré Que en ese día Dios va en todo tiempo, alabar se estará siempre en mi boca Porque Dios va a ser gloria de mi alma, gloria de los pasos y se alegrará Porque Dios va a ser gloria de mi alma, gloria de los pasos y se alegrará Alabar en todo tiempo, alabar en todo tiempo, alabar en todo tiempo, alabaré Alabar en todo tiempo, alabar en todo tiempo, alabar en todo tiempo, alabaré Aleluya, la gloria sea por el cielo Gloria a Dios Alábale en todo tiempo, alabale Amén Puede sentarse iglesia Que bueno es el Señor Que bueno es alabar a Dios Y cantar salmos a su nombre ¿Cuántos están fuertes? ¿Cuántos ayunaron hasta hoy? Aleluya Yo creo como que hay ánimo para seguir otra semanita más Ese amén estuvo más flojo Aleluya Hubo un hermano que me dijo Yo me siento hoy como que ha llegado el día de Nochebuena Digo, y tanto ha significado para ti Dice, como Nochebuena o Acción de Gracias Digo, óyeme, pero que tremendo ha sido eso, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta Como cosas tan triviales de la vida Se convierten en pequeños dioses para uno ¿Cómo es eso? Que uno va a volverse loco por un poquito de pan Me dijo un hijo mío Papi, ahora valoro tanto lo que un sándwich de jamón y queso Y yo le decía, ¿y por qué? Me dice, no, que yo antes lo dejaba Pero ya no, ahora lo valoro Porque el uno cohibirse de estos alimentos Desarrolla en uno La capacidad de tener dominio Sobre los deseos de nuestra carne Y uno dice, no, es que no lo voy a comer Porque yo estoy en consagración Yo estoy con un propósito delante del Señor Yo he decidido renunciar a eso Y cuando uno desarrolla esa capacidad Aprende a rechazar toda oferta del diablo En contra de su vida espiritual Por eso el ayuno es tan importante en la vida del creyente Siempre le digo a la gente Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches Pero no es ayuno de Daniel, ¿no? Ayuno en blanco Sin ver a linda, como dice la gente Sin ver comida Yo creo que eso es bueno irlo desarrollando también El de Daniel es un training El otro es el de verdad Así que trata de ayunar Porque hay gente que me dice Estoy ayunando el ayuno de Daniel Hasta las tres de la tarde Hermano ¿Qué es eso, no? Hay que ayunar Y orar Y desarrollar nuestras disciplinas espirituales Porque eso Nos capacita para alcanzar victorias espirituales En el nombre de Cristo Jesús Amén Así que De vez en cuando Yo les recomiendo a la gente Toda la semana Tú puedes ayunar un día De día entero Ese día entero Y te va a ser bien hasta para la salud Y ayunar un fin de semana Comenzar un viernes Terminar el domingo Porque es bueno que el cristiano aprenda a ayunar Y si ayunas con un tiempo de consagración Es decir, que te retiras Y te quedas en un lugar tranquilo En oración y meditación Ahí es que la cosa se pone buena Si usted tiene un campito por ahí Donde usted se puede ir Un fin de semana Dos o tres días Y quedarse ahí Orando Y ayunando Sin comer Todos esos días Mire Dios ha hecho cosas tremendas Con mucha gente Decía el hermano Gille Ávila Que el Señor Le dio el ministerio Que le dio A través del ayuno Y la oración Y desde nuevo creyente Él fue un Hombre que ayunaba Y oraba Con mucha intensidad Pero donde despegó Fue cuando hizo El ayuno De los cuarenta días Recuerdo que Seis o siete meses Después de ese ayuno Él vino y predicó En una de las concentraciones De la batalla de la fe Que fue en el Radioteatro Paco Escribano Era un auditorio Que había frente A radio y televisión dominicana Y Todos los grandes hombres De Dios Han tenido en común El elemento De el ayuno Y la oración Todos 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 Algunos han sido Grandes predicadores Otros han tenido Mucho poder Etcétera Pero todos los grandes Hombres de Dios Han tenido en común Ayuno Y oración Así que si usted Quiere ser Un hombre Una mujer Grande en Dios Aprenda a ayunar Y a orar Amén Hoy al final del culto Para los que no han ¿Cuántos no han entregado? Que hay mucha gente Mandando Twitter El pastor entregó En la mañana El grupo de la mañana Ya han entregado Ahora vamos Los de la tarde Vamos a entregar Ahora al final del culto Bien Esta semana Estuvimos también De matutino ¿Cuántos vinieron A los matutinos? Gloria a Dios Muchos no vinieron A los matutinos Y se perdieron Esa bendición Porque oígame Yo no sé Quien trabaja De seis A siete De la mañana Pero Es poca gente Que trabaja A esa hora Lo único Era hacer un poquito De sacrificio Un frito Y después Que usted se echaba Agua en la cara Ya se iba El sueño Yo quiero Un aplauso fuerte Para todos Los que matutiniaron Aleluya Que Dios Se glorifique En su vida De manera Extraordinaria Mi deseo Les felicito Y los que Se dejaron Vencer Del sueñito Ese Yo no voy a orar Para que el Señor Los desvele Por una semana Pero tampoco Voy a orar Para que le venga El sueño Amén Porque debieron Aprovechar La bendición Amén Así que Estamos Contentos Porque eso pasó Durante esta semana Y gracias Y gracias al Señor Hemos estado Viendo Muchas bendiciones Yo he sentido Cielos abiertos Durante estos días Con lo que Dios Ha estado Haciendo En esta En esta semana Ya De finalizar El ayuno De Daniel A propósito Del ayuno No es bueno Que después Que hemos dado Esta liberación A nuestro cuerpo Lo contaminemos Con mondongo Con cerdo Con morcilla Y toda esa comida Hamburger Longaniza Mire Esos son como Las tentaciones Huelen bien Pero Le va mal Entonces Ahí en la En los murales Hemos puesto Una cantidad De recetas Que le dan Continuidad Al ayuno De Daniel Pero comiendo Su carnita Comiendo su Poquito de huevo Su poquito De queso Bien 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 balanceado Y le va a caer Muy bien Y le va a ayudar A mantener El templo Del Espíritu Santo En buenas condiciones Así que se los recomiendo Que lo vean Al final del culto O durante los cultos Antes de comenzar Los cultos Tenemos En las Diferentes Morales Tenemos Secciones Con toda esa Información Que va a ser De mucha bendición ¿Cuántos cumplen Año en enero? Pónganse de pie Vengan para acá Quiero orar Por ustedes En este día Aleluya Todavía tu cumpleaños Rosa Gloria a Dios Nene tu cumpleaños Oh verdad Que si Que bendición Todo el que cumpleaños Venga Vamos a orar Vamos a declarar La bendición de Dios Sobre su vida Usted sabe Que cumplir año Es un privilegio Es una gran bendición Cumplir años Una hermana Yo oré Por una hermana Que cumplía 50 Hoy Y le dije Wow Que se siente ¿Verdad? Porque yo me veo ahí Dentro de dos años Y algo Yo me estoy haciendo Cerebro Como que se va a sentir Cuando llegue ahí Porque eso es un privilegio Es una gran bendición Para nosotros Es un gozo Y por eso Cada vez Que El Señor Nos permite Cumplir años Yo le digo A los cristianos Celébrelo Aunque sea Con una masita Y un refresco rojo Usted solo Pero eso es Es una victoria Amén Hay gente Que se ha muerto Mucho más joven Que usted Y Dios Lo ha preservado Hasta esta hora Entonces demos Gracias al Señor Levante su mano Al cielo Y dele gracias Al Señor Gracias Señor Dele gracias Gracias por estos años Señor Te doy las gracias Por mis hermanos Te doy gracias Por la vida De ellos Por sus familias Por lo que ellos son Por lo que ellos hacen Señor Declaramos bendición Sobre la vida de ellos Bendice O sigue bendiciendo Lo que ellos son Lo que ellos hacen Guíalos Y dirígelos Señor Por senderos De justicia Que tu gloria Se manifieste Cada día más En la vida de ellos Ensancha Su territorio Que ellos puedan Ser portadores De tu gloria Cada día más Oh Señor Pido cobertura Espiritual Para ellos Que no haya Ningún Ningún atentado Del diablo Que tenga éxito Contra la vida De ellos Ellos son tuyos Síguete glorificando En la vida De ellos Mira sus peticiones Oh Dios Tú eres el Dios Que hace realidad Nuestros sueños Tú eres el Dios Que hace Lo imposible Posible Oh Señor Glorificate Y extiende Tu misericordia Para esas peticiones Que tienen Delante de ti Declaro bendición Sobre ellos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Que Dios me los bendiga Felicítenlo Cuando lleguen A su asiento Happy birthday Cumpleaños Feliz Que el Señor Prospere su vida Le quedan todavía Unos días De este mes De enero Y es bueno Cumplir año En Cristo Amén Estos son los que valen De verdad Los que estamos En Cristo Los otros son Desperdiciados Pero los que están En Cristo Son los buenos Los que valen Mucho Amén Para la gloria de Dios ¿Dónde están los hombres Valientes? Vengan para acá Los líderes De los grupos De hombres valientes Que están De servicio Usted lo conoce A ellos lo conocen Como los azulitos Casi ¿Eh? Usted no lo ha visto Los de azulitos Y bueno Y el Ministerio de Jóvenes Vino a darle el apoyo A los azulitos Aleluya Bueno Ahora en la tarde Vinieron menos Hermano Este ayuno de Daniel Me tiene a mí Que se me está Cayendo la ropa Gloria a Dios Bueno Faltan Más Aleluya Bueno Estos son los que están En la tarde Ellos están Uniformados Con este identificativo Del Ministerio de Hombres Porque Estamos reclutando A los hombres Que están fuera Del Ministerio Que están fuera De las actividades De hombres Y entonces Ellos vinieron Así Uniformados Para que ustedes Los puedan identificar Al finalizar el culto Y puedan Integrarse A uno de los grupos Que ellos comandan Tenemos unos 20 grupos De hombres Pero ahora en la tarde Están ellos Nada más Los otros vinieron En la mañana Se pueden inscribir Con los grupos Que ellos tienen Para que pertenezcan A uno de estos Pequeños grupos Que tenemos Que una forma De desarrollar Los proyectos Que tenemos Dentro del Ministerio De Hombres Este viernes Se lanzará El proyecto Hombres con Propósito Así que Este viernes Todos los hombres Vengan al pie del cañón Aquí a la iglesia A las 6.30 Es una horita Nada más Es algo que pasa Muy rápido Y hay que aprovecharlo Pero Desde ya Mire como están ellos Con sus libretas Para anotar Su nombre Y su teléfono Porque algunos hombres Dicen Es que se me olvida Es que no me recuerdo Es que no tengo En llave Ahí en ese grupo Bueno Aquí hay 5 o 6 En llave Que lo van a unir A uno de esos grupos Que ya están funcionando Hay grupos Que ya Todos estos grupos Están trabajando Y van a ser de bendición Así que al final Del culto Los hombres Que no están En ningún grupo Únanse A uno de los grupos Que ellos representan Para que se integren A este nuevo proyecto Que tendremos A partir del viernes Hombres con propósito ¿Cuántos creen Que los hombres Que le sirven al Señor Son hombres con propósito? Amén Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Mis hermanos Para adelante con Cristo Al final Ellos van a estar Voluntariamente Podemos Podemos expresarte Agradecimiento Y fidelidad Señor El anhelo De nuestro corazón Es que tú reciba Nuestras ofrendas Lo hacemos de corazón Porque tú eres El dador De todas las cosas De lo tuyo Te damos Pues todo Es tuyo En el nombre De Jesús Amén Y amén Los hermanos Pueden pasar Dios Ha sido Bueno Oh Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno 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 Es Dios Si tú lo sabes Cántalo conmigo Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Dios Ha sido Bueno Oye Bueno Es Dios Por última vez Te atreves a decirlo Dios Ha sido Bueno Oh mi Dios Ha sido Ha sido Dios Ha sido Bueno Bueno Es Dios Mientras el piano sigue con la melodía Yo quiero que te tomes un minuto para darle gracias a Dios Por todas las bondades que has recibido Comenzando con la vida Dale gracias al Señor Gracias Señor Dale gracias por tu salvación Dale gracias por tu familia Dale gracias por los dones y capacidades Dale gracias Gracias Señor Oh Tú eres Bueno Dios Oh Mi Dios Tú has sido Bueno Oh Mi Dios Tú has sido Bueno Bueno Oh Dios Ha sido Bueno Bueno Es Dios Aleluya Dios es bueno El próximo 15 de febrero vamos a estar desarrollando Una jornada de cultos en los hogares Si usted quiere ser anfitrión de un culto de estos Por favor inscríbase al terminar este servicio Allí en la mesa de información está toda la información que se requiere en los morales Para ser anfitrión de uno de estos cultos que vamos a estar desarrollando El día 15 Ese día vamos a cerrar la iglesia No tendremos actividad de ningún tipo y todos nos vamos a ir a respaldar estos cultos Los equipos de misión de los 70 van a estar desarrollando todo un operativo previamente de organización y de apoyo a los hogares que van a ser anfitriones de estos cultos Así que tenganlo pendiente porque yo creo que va a ser de bendición Se podrá compartir con familiares, con amigos, con vecinos cercanos Vamos a hacer lo posible de que esto sea una jornada evangelística provechosa Porque no solamente la iglesia busca que las personas vengan a escuchar del evangelio aquí en el templo También salimos a buscarlos También hay que salir a buscarlos El año pasado no hicimos suficiente Creemos que este año debemos hacer más Y no me diga que hay mucha gente en la iglesia Yo no creo en que hay mucha gente en la iglesia Siempre falta más Mientras haya una persona que no le sirva al Señor Nosotros tenemos trabajo que hacer Amén Así que tenga eso pendiente Y con la ayuda del Señor Vamos a estar desarrollando esa jornada Durante el día 15 de febrero en horas de la noche A partir de las 7 de la noche Esperamos que el Señor nos ayude Y veamos muchos frutos Los frutos vendrán si cada uno hace el trabajo ¿Cuánto está dispuesto a hacer el trabajo? Amén Amén Desde ahora piense en su familia En el primo En el tío En el compañero de trabajo Que usted sabe que necesitan de Dios Todo el mundo necesita de Dios Y por eso el evangelio no es para nosotros solo El evangelio es para todo el que cree Para todo el que quiera recibir a Cristo Amén Póngase de pie Vamos a cantar algo de los jóvenes ¿Qué ustedes creen? ¿Eh? A mí me gusta Yo me siento joven Cuando los jóvenes están dirigiendo la adoración Me siento igualito que ellos ¿Eh? Que se rompe el pan en dos ¿Cómo es que se llama esa? Hosanna Vamos a cantar Hosanna Sí Por ahí viene sobrevivientes El Congreso de Juventud ¡Sí! 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 Llegamos un amor por sanidad y detención Muéstranos lo que tuve, los secretos de tu corazón El pueblo unido pidió tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es devolución El cielo, el cielo al redor, y nada más Vienen desierto, no venían, venían a su corazón ¡Montana, Rey de salvación! ¡Montana, Dios nacido! ¡Montana, Jesucristo! ¡Montana, Rey de salvación! ¡Montana, Dios nacido! ¡Montana, Jesucristo! ¡Montana, Jesucristo! ¡Montana, Jesucristo! ¡Montana, Jesucristo! ¡Montana, Jesucristo! ¿Dónde está la juventud? ¡Montana, Jesucristo! Llegamos un amor por sanidad y detención ¡Montana, Jesucristo! 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 ¡ ¡Vosana, rey de salvación! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, Jesucristo! ¡Vosana, rey de salvación! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, rey de salvación! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, rey de salvación! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, Jesúsá! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, rey de salvación! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, Dios albísimo! ¡Vosana, Jesucristo! ¡Vosana, Dios albísimo! Ahora las mujeres ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios altísimo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, rey de salvación! ¡Dónde están los jóvenes! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios altísimo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pueden sentarse! que bueno es alabar al Señor yo se lo digo a ustedes y más después de haber rebajado par de libras Aleluya, al pie del cañón Gloria a Dios Dios es bueno estamos contentos y agradecidos de Dios en este día quiero invitar a los niños yo vi que ya iban subiendo pero a los que faltan de 4 a 10 años pueden subir al segundo nivel el Ministerio Infantil va a trabajar con ustedes en este momento para recibir la enseñanza correspondiente a este día vamos a prepararnos para recibir palabra de Dios de parte del Señor ¿cuánto quieren palabra de parte de Dios? a eso venimos a la iglesia venimos a adorar y alabar el nombre del Señor y venimos también a recibir el alimento espiritual por lo tanto uno no es solamente un espectador uno es parte de lo que Dios está haciendo así que en esta tarde voy a dejar a el evangelista Josué Besalel Ceballos Marte Aleluya El Chico Feliz Aleluya Gloria a Dios póngase de pie a iglesia Aleluya alabia al Señor en esta tarde Gloria a Dios el Señor es bueno mientras cantaba en este coro me acordaba de algo para que usted vea como obra el Señor Pilato no tenía idea cuando él escribió el letrero que puso sobre la cabeza de Jesús en la cruz que puso Rey de los Judíos y lo puso en varios idiomas ellos pensaban que eso era un relajo lo más lejos que tenía Pilato es que Jesucristo se ha convertido en el Rey en muchos idiomas y alabia al Señor por eso él no sabía lo que estaba haciendo él pensaba que era un relajo él pensaba que era una burla Gloria a Dios y esa burla se convirtió en adoración de gente de toda tribu de toda lengua de toda nación en el mundo entero gente que declara a Jesucristo como su Rey ¿cuántos tienen a Cristo como su Rey? yo soy yo soy uno de esos Aleluya él es el Rey de mi vida Gloria a Dios y hay Reyes que cuando se mueren ya están en el olvido Gloria a Dios sin embargo nuestro Rey murió resucitó hace dos mil años y sigue dando de qué hablar Gloria a Dios a ese es al Dios que le servimos Aleluya Gloria a Dios vamos a orar vamos a presentarnos al Señor en esta tarde Gloria a Dios vamos a hablar Gloria a Dios palabra de Dios primera de crónicas capítulo 15 versículo 12 al 13 primera de crónicas capítulo 15 versículo 12 al 13 bendigo a todos los amigos que están en medio nuestro en esta tarde Gloria a Dios también a los hermanos que nos visitan de otra congregación aquellos que nos están viendo por los medios que nos están escuchando por las radios 105.5 FM Dios bendiga muchísimo aquellos que están viendo por la radio por Cielo TV cristiano Dios le bendiga muchísimo a todos los que están escuchándonos y viéndonos que el Señor te bendiga y te fortalezca y te impacte con una palabra de restauración incline su rostro oremos pidámosle al Señor que abra el cielo y se parte en dos el cielo y nos mande una bendición especial Padre nuestro gracias te damos gracias por este día gracias Señor Dios por la vida que nos has dado por el aliento Dios mío gracias porque nuestro corazón todavía funciona Señor a pesar Dios mío aleluya de los años a pesar de los problemas Dios mío aquí estamos por tu misericordia por tu amor Padre en esta hora queremos hablar tu palabra queremos que tú nos concedas oh Dios una revelación de tu palabra que llegue al corazón que llegue a cada vida Señor que no se quede en los oídos Padre sino que baje al corazón Padre en el nombre de Jesús de acuerdo a la necesidad tú conoces la necesidad de aquellos que están aquí viéndonos o aquellos que nos están viendo por los medios Señor tú conoces Padre eterno en el nombre de Jesús limpia los aires Padre te pedimos te rogamos que tu palabra haga lo que sabe hacer bien lo que ha hecho por miles de años transformar vidas dar ánimo levantar al caído sanar al que está enfermo del corazón sanar salvar aquel que está perdido Señor en tu nombre hablaremos tu palabra Jesús gracias te damos en el nombre de Jesús Amén Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 12 al 13 Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 12 al 13 leemos en el nombre de Jesús y les dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza pueden sentarse iglesia aleluya si sientes alabar a Dios puedes hacerlo a mi no me molesta eso gloria a Dios aleluya en esta tarde con la ayuda del Señor quiero hablarle con el tema como Dios manda una frase interesante verdad que si pero que tiene una implicación profunda como estoy viviendo como esta mi matrimonio como esta mis negocios como esta mi vida puedo yo hacerte esta pregunta y tu responderme con la frase como Dios manda mucho silencio verdad parece como que la pregunta hice una pregunta indebida como esta funcionando mi vida como esta funcionando mi negocio hay gente que justifica su accionar diciendo que todo el mundo lo hace es que si no lo hago así no voy a no echo para adelante quiebro es que mira si me dedico a hacer las cosas como Dios manda uff desconfiamos a veces de la provisión de Dios hay una frase muy famosa que se se utiliza en muchos en muchas situaciones dice todos los caminos conducen a Roma lo ha escuchado usted alguna vez todos los caminos conducen a Roma y yo les digo algo analizando este asunto los romanos fueron de los primeros que desarrollaron un sistema vial como los romanos tenían un imperio uno de los principales imperios en su época no hubo un imperio antes que ellos como ellos y ellos se dieron cuenta que para ellos poder controlar su vasto imperio para ellos poder desplegar tropas con rapidez para ellos poder enviar comunicación negocio administrar sus diferentes colonias y lugares que ellos habían conquistado necesitaban un sistema de carreteras necesitaban un sistema de comunicación vial ya dije y aparecieron lo que se conoce como las primeras vías estas vías eran hechas de piedra algunos se encuentran que tenían algo que pudiera parecer como asfalto pero de llevar las huestes las legiones romanas que le tomaban meses caminar entre lodo a otros puntos ya con estas calzadas con estas vías se lograba un despliegue se lograba un desplazamiento mucho más rápido entonces la gente dice que todos los caminos llegan a Roma pero en realidad es al revés todos los caminos salían de Roma y como salían de Roma llegaban a Roma pero la idea era que fue de Roma que salió el origen en Roma estaba el kilómetro cero usted dice Josué pero eso es lo mismo si todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos salen de Roma es lo mismo pudiera sonar igual pero si usted aplica esa frase en otros aspectos usted pudiera estar dando una explicación o una aplicación equivocada si usted dice que todos los caminos conducen a Roma y usted eso mismo lo transpola a su relación con Dios pudiera yo decir que todos los caminos llevan a Dios pudiera yo decir porque no sería lo mismo yo decir todos los caminos llegan a Dios o yo investigar cual es el camino que sale de Dios para entonces yo tomarlo porque pudiera ser mis hermanos que mucha gente diga en su relación con Dios buscando a Dios diga es que realmente cualquier esfuerzo dirán algunos que un hombre haga por acercarse a Dios es válido porque Dios solo mira la intención hay mucha gente que cree eso hay mucha gente que cree que Dios solamente le presta atención a la intención del corazón hay gente que dice mira si tú buscas a Dios con sinceridad de corazón no te preocupes sigue haciendo que Dios va a tener misericordia de ti y yo te pregunto realmente solo basta la buena intención te pregunto yo a ti pone Dios algún interés en el método o la forma como tú le buscas te pongo esa pregunta en el aire para que la vayas pensando para que la vayas analizando y vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar tal vez ese es mi mi deseo que los ejemplos que pongamos aquí que las citas bíblicas que leamos aquí en esta tarde nos lleven hacia una respuesta a esa pregunta de si la intención es lo único que basta o si realmente Dios le pone atención a la forma como el ser humano le busca como el ser humano le sirve como el ser humano le agrada por supuesto que en estos tiempos que nosotros vivimos lo más común con tal de caerle bien a todo el mundo uno dice busca a Dios como tú quieras no te apure porque yo lo que no quiero es ofender a nadie en este mundo en este tiempo de tolerancia en este mundo donde todo se vale en este tiempo donde aparentemente en pro de la armonía se quiere decirle a la gente que haga lo que quiera pero realmente nosotros entendemos que le estamos haciendo se le hace más mal que bien decirle a la gente te haga lo que tú quieras que Dios solamente mira la intención pone Dios atención o pone Dios interés en el procedimiento fíjese cuando usted analiza la Biblia hay cosas en la Biblia que usted dice pero es que ¿por qué Dios lo puso así? ¿por qué Dios lo eligió así? en una ocasión uno de los grandes figuras de la independencia norteamericana llamado Thomas Jefferson Thomas Jefferson tenía su propia Biblia porque él entendía que habían algunos aspectos de la Biblia que él no estaba de acuerdo con eso y él lo que hacía era que le arrancaba una hoja le arrancaba un libro le arrancaba lo que sea y él solamente tenía su Biblia y es probable que si a usted y a mí nos dan la libertad de ajustar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos es posible si usted es honesto con usted y conmigo usted diga bueno a lo mejor yo le quitaría dos o tres paginitas como que pesan como que están un poquito como muy fuerte pero ¿por qué Dios establece ciertas normas ciertos procedimientos en el mundo en la industria en las empresas establecen procedimientos porque se cree que esos procedimientos son la mejor manera de hacer la cosa y esos procedimientos no salen del aire hay empresas que invierten mucho dinero contratan gente inteligente y buscan mira muchos métodos para buscar la manera de establecer un procedimiento lógico que sea rápido que sea cómodo para hacer cualquier cosa que la fábrica haga pero hacerlo de la mejor manera posible esos procedimientos tal vez tú no lo entiendes por qué pero es probable que esos procedimientos sean el resultado de un análisis sean el resultado de una un esfuerzo lógico para hacer algo que realmente sea lo que convenga yo creo mis hermanos que la buena intención no es suficiente para agradar a Dios y si usted se pone a averiguar y yo le pregunto a usted cuántos errores tú has cometido con buena intención piensa cuántas veces tú has tenido que decir eso no era lo que yo quería cuántas veces tú con el mejor amor del mundo subiste el fuego para ayudar a la esposa y lo que hiciste fue que quemaste la arepa varón pero tu intención era buena tu intención era ayudar a tu esposa pero qué hiciste quemaste la arepa varón hace aproximadamente un mes y algo yo le compré a mi hijo unos pececitos para probar a ver si valía la pena comprar una pecera y ponerla en la casa compré unos pececitos cuatro pececitos recuerdo lo llevé en una funda miré alrededor cuando llegué a la casa vi un florero bonito que tenía unas flores zumbé las flores utilicé el florero después de una leve discusión con la esposa la esposa entendió y le cogió cariño hasta nombre le pusimos a los peces el asunto es que como usted sabe tú el quebrear con peces sabe que en un lugar con agua donde no haya circulación usted deja esos pececitos ahí y a las dos o tres semanas ya el agua se ve como marrón cuántos saben lo que yo estoy hablando a las tres semanas ya el agua parece que el asunto es que cuando yo noto eso yo con mi buena intención mis hermanos créame que con buena intención decido cambiar el agua a los peces y cuando le cambio el agua a los peces busqué medio pote por decirlo así medio envase plástico eché los pececitos ahí lavo bien el envase le echo agua buena de la que uno se bebe oiga eso invertí ahí le eché agua de la buena de la que uno bebe y cuando voy a buscar los peces tenían las cuatro gomas para arriba y que fue lo que pasó Joshua lo miró también casi oramos para ver que era lo que pasaba con los peces Joshua me dice papi yo no te lo quiero acordar pero matate a los peces ayer me lo estaba recordando papi no es que yo te lo quiera acordar pero matate a los peces porque el envase donde yo eché los peces tenía un chin de cloro y los peces no quieren nada que ver no quieren nada no quieren saber del cloro era buena mi intención alguien tiene duda de que mi intención era buena mi intención era la mejor del mundo pero maté a los peces recuerden una ocasión yo iba a decir que yo conozco un amigo pero se me iba a complicar yo fui ¿noyeron? son trabalenguas muy grandes recuerdo un amigo me preguntó estaba enamorado él y él me preguntó que aquello pensaba muy triste esto no me siento orgulloso de esto que hice pero el amigo me preguntó que aquello pensaba de una muchacha que le estaba mirando que le gustaba que le agradaba esa fue la vez cuando yo aprendí que no es bueno hablar mal de gente que está enamorado tú sabes es un mandado que usted está mandando ¿qué tú opinas de Juancito? y tú dices Juancito Juancito es un tiguerazo que si la muchacha está enamorada de Juancito Juancito ya lo sabe porque no hay nada que hable más que un hombre enamorado o una mujer enamorada el asunto es que cuando mi amigo me pregunta a mí que aquello opino de esa muchacha él era mi amigo ¿verdad que sí? yo soy su amigo ¿verdad que sí? ¿para qué me está preguntando? usted no quiere que yo diga mi opinión si usted me pregunta la opinión ahora de alguien ya yo se lo voy a hablar de forma diferente porque ya yo tengo más experiencia pero en ese momento yo abrí mi corazón una de las cosas que yo sabía y que yo pensaba que él sabía y que yo pensaba que se sabía era que esa joven no era hija natural de sus padres sino que era adoptada entonces yo le digo al amigo mío pues si entonces tú lo único que tienes que tener pendiente es eso porque como ella no se crió con su mamá entonces una cosa sana buena intención aparentemente en esa casa en esa familia nunca se había hablado de eso cuando el amigo mío da el mandado que yo mandé a decir fue un mandado que esa joven se enteró que esa señora no era su mamá ya usted sabe lo que se armó no le voy a contar la historia pero no fue feliz el desenlace pero fíjese como con buena intención tú puedes matar cuatro pececitos pero con buena intención tú puedes hasta destruir un negocio destruir una familia destruir una vida con buena intención tú puedes matar a alguien mire yo no soy un especialista en asunto de recate ni nada pero con un ejemplo más y luego sigo en el desarrollo del mensaje hay un asunto que se llama sídrome compartamental me parece me puede corregir algún doctor que sepa de eso una pared le cae encima una gente y le pisa de la cintura para abajo y esa gente está dando gritos why me may y después de cuatro o seis horas eso se ve mucho donde hay terremotos después de seis o cinco horas esa persona ahí con esa pared presionándole majándole sus miembros sus piernas usted ve la gente haciendo esfuerzo para sacarlo y saca y saca y saca y usted sabe que en su cuerpo hay una se desencadena un asunto químico que esa persona el cuerpo como que se balancea como no hay sangre circulando bien por ahí el cuerpo se descompensa y es muy común que después de dos tres horas cuatro horas tratando de sacar a esa persona lo sacan vivito y cuando va camino al hospital se muere por ese asunto que se llama síndrome compartamental que es que se arma como un desbalance en el cuerpo es mejor dejarlo ahí con la pared encima y buscar un médico para que le ayude y no sacarlo de repente porque si usted lo saca de repente usted cree que le está haciendo un favor y usted lo está poniendo al borde de la muerte buena intención pero fíjese lo que implica un error de esa magnitud primera de Samuel capítulo 13 primera de Samuel capítulo 13 a partir del versículo 7 primera de Samuel capítulo 13 versículo 7 dice la palabra de Dios y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces Saúl dijo traenme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo que has hecho versículo tres entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado Samuel le había dicho a Saúl espérate que antes de ir a la guerra nosotros tenemos que hacer un ritual nosotros tenemos que hacer una invocación a Dios no vayas a la guerra sin que completemos ese paso dice la palabra de Dios que Saúl esperó siete días a los siete días él ve que sus guerreros se le están desesperando que sus guerreros lo están abandonando que la gente está desmoralizada Saúl vio alrededor y dijo que es lo que está pasando Saúl tomó una decisión apresurada y dice que es lo que hay que hacer sacrificó una vaca sacrificó un toro sacrificó una oveja eso lo hago yo búscamelo ven eso no es tan difícil tan complicado y Saúl tomó la decisión de ofrecer el holocausto no había terminado de limpiar el cuchillo cuando llega el viejito Samuel le dice que pasó varón oye por haberse desesperado oye la palabra que le dice Samuel a Saúl locamente has hecho la intención de Saúl era buena Saúl quería asegurarse que su pueblo estaba motivado él quería asegurarse que se había cumplido con el protocolo pero lo hizo mal buena intención mal procedimiento entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre más ahora tu reino no será duradero oiga bien yo prefiero que se me mueran cuatro pececitos y no que le digan a uno unas palabras como esta porque es lo que le digo mis hermanos hay errores que cuestan hay errores que realmente marcan el resto de nuestra vida nosotros leímos en crónicas primera de crónicas capítulo 15 pero yo debo hacer una explicación del antecedente histórico de por qué sucede esto que nosotros leímos David un hombre que amaba a Dios nadie duda de que el deseo del corazón de David era agradar a Dios él amaba a Dios con profundo corazón con sincero corazón primera de crónicas capítulo 13 versículo 1 entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes buscó consejo David y dijo David a toda la asamblea de Israel versículo 2 si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y traigamos versículo 13 el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella David busca el consejo de gente militar de líderes del pueblo y dice miren el arca de Jehová el arca del pacto el objeto el objeto más sagrado de la religión hebrea ese era considerado por los hebreos como el estrado del trono invisible de Dios en la tierra cuando Moisés entraba al tabernáculo al lugar santísimo a través de los querubines que estaban en la tapa del arca ahí Dios se revelaba tenía un simbolismo fortísimo en el pueblo de Israel Saúl no le había prestado atención y el arca estaba en casa de un hombre llamado Minadá y nadie le hacía caso pero David entendía que era injusto que esa arca estuviera por allá sin un doliente y él con sinceridad de corazón él dice traigamos esa arca y hagámosle un lugar digno para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro David buscó consejo la intención de David sin duda era muy buena pero cuál fue el método utilizado para llevar a cabo esta actividad versículo 7 del capítulo 13 de primera de crónicas y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadán en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro oiga bien David se cuidó y buscó un carro nuevo no vayan a pensar en un Toyota Corolla oyeron no vayan a pensar en un Ford se refería a una carreta pero era una carreta que tenía bueyes nuevos que nunca habían sido usados una carreta limpia preciosa que nunca nadie la había usado él entendía que de esa manera él honraba a Dios con un carruaje nuevo con un carruaje que nadie nunca lo había utilizado para nada y le pone dos choferes también por si uno se duerme por si uno se cansa fíjese que él está buscando la manera de agradar a Dios en lo que está haciendo dice el versículo 8 y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas con cánticos arpas salterios tamboriles címbalos y trompetas yo trato de imaginarme este espectáculo yo trato de imaginarme este episodio me llama poderosamente la atención cuando dice David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas yo pocas veces he visto una congregación regocijándose con toda su fuerza que no le importaba lo que la gente dijera eran saltando brincando danzando con alegría con júbilo era una caravana estruendosa dando gloria a Dios y aleluya usted sabe que yo he aprendido que nosotros en nuestras iglesias a veces hacemos cosas que parecen bonitas se ven bonitas se siente con gozo la gente está alegre y hasta atrae personas a la iglesia pero porque sean bonitas porque provoquen alegría en la iglesia porque jalen gente no significa que Dios está de acuerdo con eso apunta eso hermano que me escucha apunta eso amigo que me escucha puede parecer bonito y Dios ni cerca de ahí está puede parecer gozoso y ahí no está Dios puede parecer popular y ahí no está Dios ten pendiente esto porque más adelante veremos la necesidad de prestarle atención a lo que Dios manda la gente estaba contenta se regocijaban y fíjese que David en el versículo 2 dice si es voluntad de Dios porque eso es otro error también que cometemos hay gente que cree que porque le ponga a Dios al nombre de su negocio ya eso es suficiente hay gente que cree que porque diga Dios adelante ya eso es suficiente con Dios con Dios adelante voy a jugar un numerito usted sabe el Señor me bendice le voy a dar la mitad a la iglesia porque yo dije Dios como que metí a Dios ya eso es suficiente ya Dios está obligado a meterse ahí no quiero poner nombre de negocio no voy a hacer cosas que alguien me esté escuchando pero a veces creemos que con tener un versículo bíblico pintado en la pared ya es suficiente ellos estaban gozándose ellos estaban buscando de Dios pero realmente era lo que Dios quería versículo 9 mis hermanos pero cuando llegaron a la era de Quidón porque los bueyes tropezaban preste atención a esto entre usted y yo la carreta el carruaje se está moviendo y los bueyes comienzan a tropezar y usted alcanza a ver el arca del pacto que se está deslizando que se puso en la orilla que está a punto de caerse que usted hace mi hermano dígame Toribio que usted hace se va a caer y usted está ahí la está mirando y el pueblo se está gozando y está rebotando el carruaje se está brincando mucho se va a caer el arca varón que usted haría mi hermano respóndame con sinceridad quien dijo que la deja caer nadie dijo que la deja caer versículo 9 pero cuando llegaron a la era de Quidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban baja el telón lo último que usted vio fue un hombre llamado Usa que no quiere que el arca se caiga lo último que usted ve esta persona con una sincera y buena intención le echa mano al arca y la agarra para que no se caiga sube el telón usted lo que alcanza a ver es un corre corre usted lo que alcanza a ver que ese mismo hombre llamado Usa está tirado en el piso y no se mueve algo le pasó está sin vida el tipo se murió dice el versículo 10 y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios mire esto es un versículo que pone a cualquiera a pensar pero porque Dios lo mató no se pasó como no fue Dios como muy brusco como muy no exageró la nota si realmente la intención era buena porque no le di un chance presta atención amigo que me está escuchando amigo que cree que Dios recibe cualquier cosa amiga que cree que Dios tiene que conformarse con cualquier cosa que tú le des Dios establece formas Dios establece procedimientos Dios establece un camino para agradarle y si nosotros queremos agradarle tenemos que seguir ese camino en números capítulo 4 versículo 5 en el libro de números capítulo 4 versículo 5 habla la biblia de cómo era que el arca tenía que transportarse Dios no quería un carruaje nuevo podía ser caro podía ser me hicieron una inversión tal vez tú estás pensando que si le das a la iglesia un diezmo de dos millones de dólares es suficiente Dios no le interesa Dios no se deslumbra por el dinero lo mucho que tú puedas darle Dios se deslumbra cuando un hijo o una hija de él decide obedecerle porque eso es lo que Dios quiere obediencia Él quiere que nosotros le obedezcamos que hagamos como Él manda gloria a Dios Números capítulo 4 versículo 5 estaba aquí en la Biblia Números capítulo 4 versículo 5 cuando haya de mudarse el campamento cuando haya que mudarse el campamento donde está el arca del pacto Aarón vendrá y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con ese velo el arca del testimonio versículo 6 y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas fíjese el protocolo fíjese el procedimiento fíjese como Dios dice cúbrelo tápalo y hasta dice con que no busque un lino muy caro no busque una tela de hilo de oro no busque una tela específica o especial no él dijo el velo y este paño azul con eso es que yo quiero hay gente que quiere como ponerle de mala cosa hay gente que quiere como tú sabes como para que Dios le conteste la oración más rápido y y entonces se olvidan de lo que Dios está mandando el versículo 15 dice del mismo capítulo 4 y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando haya de mudarse el campamento vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos pero no tocarán cosas santas no sea que mueran estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión fíjense como Dios está diciendo oye bien los hijos de Aarón que son una familia la primera línea la principal línea esos son los responsables de hacer el desarme esos son los responsables de cubrir de tapar después ellos van a poner unas varas en el arca y después que ellos terminen entonces viene otra familia de los levitas llamados los hijos de Coat y ellos son los responsables no de ponerle la mano sino de agarrarlo por la vara y subírselo en el hombro así Dios quería que transportaran su arca del pacto que era mejor en carro o en el hombro de la los hombro de la gente él no quería carro no quiere Mercedes Ben él no quiere un Roll Royce él no quiere un carro super especial de lujo no él quiere que lo lleven así y que usted yo tenemos que hacer como él nos manda cuántos sufrimientos nos ahorraríamos nosotros si lleváramos nuestra vida como Dios manda cuántos lamentos por habernos equivocado para haber querido hacer las cosas como nosotros queremos y las instrucciones están ahí la palabra decía claramente cómo era que había que llevar el arca la congregación no le prestó atención a eso y pagó caro ese error como leímos Dios mató a USA ahí cayó fulminado y yo le digo mire que hay errores que se pagan caro hay errores le digo que se pagan con dinero hay errores que se pagan con un dedo con una pierna pero hay errores que cuestan más como un matrimonio mucha gente que me escucha se lamenta porque no pudo mantener su matrimonio y dice oh si yo tuviera chance la oportunidad no hubiera cometido ese error si me hubiera llevado los consejos que dice la biblia yo no estuviera sufriendo como estoy sufriendo ahora hay gente que ha perdido sus propiedades pero hay otros que han perdido su vida por haber cometido el error de no andar como dios manda pero si estás vivo y me estás escuchando en esta hora hay buena noticia para ti si está vivo todavía tienes chance para hacerlo bien para hacerlo de nuevo pero esta vez hacerlo como dios manda yo me pongo a pensar y yo digo porque la gente se equivoca yo no creo que nadie quiere equivocarse alguien le gusta equivocarse pero yo pienso que la gente se equivoca por varias razones a veces con buena intención nos equivocamos porque nos dejamos llevar por la emoción y a veces nuestra buena intención como que nos desbocamos hay gente que ha perdido mucho dinero en negocio que estuvieron basado solamente en la emoción le dieron en buen dominicano una muela de que había un cargamento en el fulgón que se iba a perder en aduana y que lo estaban rematando y que costaba mil y lo están vendiendo en 25 y que esta es la oportunidad de tu vida y tu buscaste 25 y compraste el sin averiguar que había adentro y ahora tu no sabes que hacer con esos aparatitos made in china que no se sabe donde se ponen porque te dejaste llevar por la emoción la biblia cuenta el caso de un hombre llamado jefté uno de los jueces que el hombre en su alegría y en su emoción en su deseo de agradar a dios dijo mira si dios me da la victoria la primera persona que salga de esa casa por ahí su casa la voy a dedicar la voy a sacrificar para dios el tipo emocionado a lo mejor él pensaba que en su casa había mucha gente a lo mejor había un criado ahí malcriado que a lo mejor hubiera querido sacrificarlo loco porque saliera ese primero verdad que si tal vez había una persona iba a decir tal vez estaba la suegra pero no quiero meterme en rojo verdad que no pero también en esa casa había la niña de sus ojos la bebé de papá la que le arrancaba la barriga la que le hacía trenza en la barba la que le daba todo el cariño del mundo estaba en esa casa también y cuando él en su emoción dice el primero que salga de esa casa lo voy a sacrificar a dios si de verdad la suegra lo quería mucho hubiera salido primero la suegra verdad que si pero lo más natural era que saliera la bebé de Jefté y cuando él vio este espectáculo dice él ya ahora que hago buena intención pero la emoción porque él no estaba obligado Dios no le exigió a él eso pero en su emoción cometió un error hay errores también que se cometen por falta de conocimiento a veces no nos asesoramos bien y a veces cuando nos asesoramos nos asesoramos con la gente equivocada en primera de crónica capítulo 13 cuando nosotros leímos usted se va a dar cuenta que David cuando se le ocurre la idea de traer el arca él le preguntó a todo el mundo menos lo que sabían de eso dice la biblia que él consultó con los jefes de millares él consultó con los militares cómo era que iban a traer el arca él consultó asuntos sacerdotales con gente que lo que sabían era bregar con espada tenemos que tener cuidado a quien le preguntamos él le preguntó a la gente que no debía a veces cometemos errores por falta de paciencia como vimos el caso de Saúl que por falta de paciencia a pesar de la buena intención que tenía cometió un error garrafal a veces cometemos errores mis hermanos por la arrogancia por el orgullo que no queremos que yo quiero hacer algo que nunca nadie haya hecho yo quiero hacer algo que me recuerden por el resto de mi vida y a veces me dejo llevar por ese espíritu de arrogancia y cometo un error por el cual tengo que pagar versículo 1 de primera de crónica capítulo 15 hizo David también cosas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios estoy en primera de crónica capítulo 15 versículo 1 y le levantó una tienda entonces David dijo de la siguiente manera el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas el hombre parece como que aprendió la lesión el hombre parece como que dijo espérate porque déjame decirte que una de las cosas que uno con más tristeza ve en esta vida es como gente comete el mismo error dos tres cuatro cinco veces como es posible dicen por ahí que el único ser vivo que comete el error o se tropieza con la misma piedra dos veces somos nosotros los seres humanos que una vaca tropezó una vez y nunca más pasa por ahí y nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos que entender que si hacemos como Dios manda nuestra vida va a marchar bien y aún las cosas que tal vez no salga bien si yo la hice como Dios manda yo puedo estar confiado de que mi bendición llega cuando hacemos las cosas cuando vivimos nuestra vida como Dios manda podemos estar en paz David dijo en el versículo 2 el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente David aprendió y dijo no basta con tener una buena intención Dios estableció un método Dios estableció una forma Dios estableció un procedimiento para buscarle oye bien amigo no todos los caminos llegan a Dios amigo que me escucha no todos los caminos llegan a Dios la Biblia es clara cuando dice que Cristo mismo dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida si tú estás caminando en el camino de Cristo tú vas camino al cielo pero si tú estás caminando de espalda Cristo irás en un camino pero tu destino no será el cielo David aprendió versículo 11 del capítulo 15 dice la palabra de Dios y David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel Azaías Joel Semaías Eliel y Aminabá dice no quiero generales ahora no quiero mayores ni guerreros esto no es para gente militar ahora búscame los siervos de Dios búscame los levitas búscame la gente que sabe de esto y él los convocó y les dijo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas santificados vosotros y vuestros hermanos y pasad del arca de Dios del Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuando no le buscamos según sus ordenanzas y esto es clave mi hermano yo quiero que si tú no te acuerdas nada de lo que yo te he hablado te acuerdes de esta frase buscar a Dios según sus ordenanzas claro es mucho más fácil hacer lo que tú quieras por ahí a veces veo en Twitter en Facebook un asunto que dice déjalo fluir como si tú sientes haz lo que tú sientas deja fluir lo que hay en ti yo no sé lo que hay en ti pero si yo dejo fluir lo que hay en mí lo que sale un lobo con uña larga con colmillo solamente la obra del Espíritu Santo en nosotros es que nos corta las uñas mi hermano solamente la obra del Espíritu Santo es que nos amansa gloria a Dios solamente la obra del Espíritu Santo es que nos hace gente porque si no fuera por el Espíritu Santo tuviéramos nosotros cayéndole atrás a los deseos de la carne y de las pasiones pero es el Espíritu Santo que nos dice espérate que tu mirada tiene que estar puerta en algo más sublime espérate que lo que tú buscas tu destino no está aquí en esta tierra espérate mi hijo que tu meta es más alta es más sublime espérate que tu reino no es de este mundo mi hijo él los llamó y dijo nosotros cometimos un error porque no le buscamos según sus ordenanzas Dios no se agrada de cualquier cosa que tú quieras darle préstame atención iglesia en esto que te estoy diciendo Dios no se agrada en cualquier cosa que tú quieras darle por buena que sea tu intención está en nosotros averiguar que es lo que Dios le agrada y hacerlo mucha gente no quiere leer la Biblia mucha gente no quiere estudiar la palabra de Dios mucha gente quiere mejor seguir lo que otro hace bueno si él lo hace yo también lo hago y a lo mejor si mucha gente lo hacemos vamos a forzar a Dios para que Dios le agrade lo que mucha gente está haciendo pero Dios no negocia así Dios prefiere una persona que le agrade que le agrade en espíritu y en verdad que un estadio lleno de gente pretendiendo que le está adorando y lo que está haciendo va en contra de lo que él ha establecido termino ya en el versículo 13 pues no haberlo ya lo leímos cuanto no le buscamos según sus ordenanzas versículo 14 así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros no con un carro nuevo puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música con salterio y ya usted sabe esta celebración si se hizo como Dios manda en esta noche mis hermanos yo te imploro yo te ruego que revises tu vida y si hay algo que están dando no como Dios manda que tú le pidas al Espíritu Santo ayúdame a yo quitar de mi vida por bonito que parezca por alegre que me haga sentir por popular que yo me sienta si no es como tú manda yo no lo quiero Señor que tú consagres tu vida hacer las cosas como Dios manda es más que la intención es más que la buena intención hay un camino hay un procedimiento hay gente que cree que por orarle a todos los santos mientras más santos le oren más rápido llegará la oración eso no es lo que dice la Biblia y pudiéramos poner muchos otros ejemplos de gente que tiene devoción aparentemente sincera pero su camino está lejos de lo que Dios manda a los amigos que me escuchan en esta noche como has estado viviendo tu vida ahorrate problemas ahorrate errores lejos de Dios vas a cometer muchos errores y algunos de esos errores te costará dinero algunos te costará tu carro tu casa algunos podrán costarte tu matrimonio pero hay algunos errores que podrían costarte la vida sé sabio en esta noche entregale tu vida a Cristo y comienza a vivir como Dios manda Dios le bendiga iglesia pastor aleluya que el Señor bendiga a Josué por traer esta palabra en esta noche lo importante es la obediencia a lo que Dios ha dicho todo lo demás puede ser interesante pero no tiene valor no tiene sentido y esa es una de las mentiras que Satanás ha vendido diciéndole a la gente no, si tú lo piensas y tú lo haces con buena intención te va a salir bien mentira del diablo es la obediencia lo que Dios quiere ¿cuántos de los que están aquí viven vidas en obediencia a Dios? los felicito pero quizás hay personas en medio nuestro que saben que no es así que han estado trillando sus propios caminos que han estado determinando sus propias fórmulas para ellos vivir vidas santas o vidas sanas y puede ser muy inteligente tu decisión pero no es como Dios ha determinado por eso yo le digo a todo aquel que esté en este lugar o al alcance de los medios lo importante es hacer lo que Dios ha dicho que hagamos hay mentiras que han sido maquilladas para parecer verdad y ese era mi tema de mensaje esta mañana porque la gente se ha inventado muchas cosas y la gente quiere justificarse pero lo importante es hacer lo que Dios manda ah pero pastor así eso no se puede porque a mi no me gusta así bueno ese es un problema que tu tienes pero no lo tiene Dios ah pastor yo creo que el infierno deben cerrarlo por seis meses bueno ese es tu pensamiento y está muy bonito tu idea pero no es lo que Dios ha dicho y el problema aquí es que lo que Dios ha dicho y ha establecido no tiene negociación es un absoluto oígame bien hoy vivimos en el tiempo de los relativos del relativismo todo está en entredicho o estamos como los seguidores de descartes todo poniéndolo en duda con Dios no se puede bregar de esa manera Dios ha dicho la paga del pecado es muerte pero mi regalo es Jesucristo y a través de él tienen salvación y vida eterna ah pero eso no puede ser así bueno esa es tu idea pero Dios ha determinado como debe ser Dios ha dicho que la mentira es mala pero hay mentira que me sacan de un apuro pero Dios dijo que es mala pero yo necesito hablar mentira para poder ganar dinero pero Dios dijo que es mala ah pero eso no puede ser así bueno esa es tu opinión aquí se trata de hacer las cosas como Dios ha establecido y eso es lo que debe cambiar en tu vida por eso en esta hora yo te invito a que des el paso de fe y comiences a vivir la vida como Dios ha determinado como Dios manda y para eso para eso tienes que hacer algunas cosas y están establecidas aquí en la Biblia la revelación de Dios para la humanidad y que es eso bueno debes entender reconocer que eres pecador debes estar dispuesto a cambiar y en tercer lugar debes dar el paso de fe confesando públicamente a Jesucristo como tu Señor y Salvador si esa es tu decisión si ese es tu caso si estás dispuesto a eso ponte de pie ahora y ven aquí al altar para que oremos por ti quien es el primero o la primera que quiere convertirse a Cristo en esta tarde póngase de pie y venga aquí al altar quiero orar por tu salvación Dios te ha traído con propósito a este lugar Dios te ha traído porque te ama y quiere lo mejor para ti amigo ven acércate al Señor Dios bendiga el caballero Dios me lo bendiga Él lo va a acompañar en lo que oramos que tienes el perdón quien más quien más quiere dar el paso de fe y comenzar a obedecer a Dios murió por ti sé valiente sé valiente y no te aflijas porque Cristo te ha encontrado Él lo bajó desde su trono para venirte para venirte a salvar quien más amigo a ti te digo oye ven acércate al Señor a ti te digo en esta tarde ven que tienes el perdón de todos tus pecados ven Jesús Jesucristo murió por ti sé valiente sé valiente y no te aflijas porque Cristo te ha encontrado Él lo bajó desde su trono para venirte a salvar quien más quiere dar el paso de fe la iglesia me ayuda a interceder tengo dos minutos para terminar este llamado no quiero que te quedes fuera quiero que lo aproveches el Señor te está llamando en esta hora y lo hace con amor hay cosas que tú no entiendes es posible hay gente que me ha dicho pastor yo no entiendo todas las cosas del evangelio y le digo yo tampoco porque quiero yo no entiendo todo todavía yo no entiendo por qué el mar no se mete aquí tampoco entiendo por qué las estrellas no nos caen arriba y nos explotan hay muchas cosas que yo no entiendo tampoco entiendo cómo se forma un niño dentro del vientre de una mujer como de un coágulo de sangre se forman las células se forman todos los huesos la piel el cerebro hay cosas que yo no entiendo pero sé que son una realidad no la puedo negar están ahí sí o no por tanto yo no tengo que entender todas las cosas simplemente tengo que aprender con sabiduría a tomar decisiones convenientes y que vayan de acuerdo a lo que Dios ha dicho Jesucristo ha hecho todo lo necesario la palabra de Dios es clara Cristo vino para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna eso es lo que está establecido ah pero tú dices no yo tengo que creer en otra cosa invéntate todo lo que tú quieras pero lo que Dios ha establecido es esto él ha establecido si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonarnos ah pero que fulano es muy malo yo fui a esa iglesia y me encontré con fulanito y fulanito es un desgraciado era un desgraciado pero el Señor dice en su palabra que si se arrepiente y se humilla delante de él perdona sus pecados ah yo no entiendo eso porque tú no lo tienes que entender es que Dios ha establecido la forma en esta tarde quien más decide entregarle su vida a Cristo voy a cantar una vez el cántico y termino el llamado y todo el que está aquí en el templo que quiere convertirse se pone de pie voluntariamente y pasa aquí al altar no tengo mucho tiempo es el tiempo apropiado para que aproveches y encuentres tu salvación si estás por radio televisión o internet me vas a llamar ahora el número es 809-813-4066 809-813-4066 ahí en cabina aquí dentro del templo tengo gente esperando por tu llamada llámame en este instante 809-813-4066 vamos a orar por tu salvación también amigo ven acércate al Señor oye a ti te digo ven que tienes el perdón levántate en el nombre de Jesús ven Jesucristo murió por ti sé valiente sé valiente no te aflijas porque Cristo te ha encontrado el bajo desde su trono para venirte hacia el mar ahora cuento tres y termino el llamado uno quien más pasa al altar a recibir a Jesús dos quien más pasa al altar y a reconocer públicamente aceptar públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador ah yo llevo a Cristo en mi corazón él dice el que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de él delante de mi Padre tres quien más da el paso de fe en esta tarde noche voy a orar por este caballero y voy a orar por los que están por los medios quiero primero guiarlo en una oración de fe y confesión delante del Señor ustedes que están por los medios del caballero aquí van a repetir conmigo esta oración de fe digan conmigo Señor Jesucristo te pido perdón por cada uno de mis pecados tú me conoces no hay nada que yo te pueda esconder por eso con sinceridad de corazón te pido que me perdones y que me aceptes como tu hijo quiero comenzar a vivir una vida de obediencia a ti públicamente te acepto como Señor y Salvador de mi vida recibe amén quédense con los ojos cerrados iglesia ayúdame a orar por ellos Padre en el nombre de Jesús nos levantamos en fe y presentamos estas vidas delante de ti se cancela toda la obra del pecado y comienza a vivir la libertad de los hijos de Dios en el nombre de Jesús toda atadura espiritual queda cortada en el nombre de Jesús toda postración a los deseos pecaminosos queda terminada los ponemos bajo tu cobertura oh Dios en esta hora invitamos a tu santo espíritu que llene su corazón y lo guía a toda justicia y a toda verdad en el nombre de Cristo así será para la gloria de Dios amén y amén gloria a Dios Dios te bendiga bienvenido a la familia de Dios ve con el caballero que va a tomar tus datos y te va a ayudar te va a dar información de la iglesia los que están por los medios también vamos a estar llamándolo y poniéndonos en contacto para darle el seguimiento que amerita esta decisión de servirle al Señor a partir de hoy póngase de pie iglesia aleluya gloria a Dios en esta noche quiero orar por personas que tengan que enfrentar decisiones difíciles en esta semana yo no sé si es un problema familiar que tendrás que enfrentar yo no sé si es una decisión de de vida que tienes que tomar yo no sé pero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esto orar por cualquier persona que tiene que tomar una decisión de importancia en esta semana por venir muévete de tu asiento y ven aquí al altar quiero orar por ti y yo sé que Dios se va a glorificar en eso porque cuando uno pone a Dios en el centro de su vida las cosas salen bien si hacemos las cosas como Dios manda nos van a salir bien vamos a tener victorias vamos a lograr propósitos vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas aleluya oh gloria a Dios aleluya porque Dios debe ser el centro de nuestra vida Él debe ser el todo en todo Él debe ser quien dirija nuestros pasos y yo sé que Él va a dirigir sus pasos en este día y les va a conducir por el camino correcto en la decisión que tienen que tomar pero busquen honrar a Dios en lo que hacen liberándose de todo pensamiento que los lleve a hacer malas decisiones pero que sobre todo el norte de esa decisión sea honrar a Dios en lo que estoy haciendo Iglesia ayúdame a orar por ellos Padre nos unimos en oración presentando a esta gente que humildemente han pasado al altar reconociendo que necesitan tu ayuda en esa decisión que tienen que tomar yo no lo sabía tu Espíritu Santo lo puso en mi corazón por lo tanto yo sé que será de bendición este momento te pido oh Dios que aclare sus pensamientos que si hay algo oculto que ellos no han visto en esa decisión salga a la luz abre los ojos dale capacidades espirituales para discernir la decisión que deben tomar en el nombre de Jesús declaro victoria para ellos verán tu gloria y testificarán de tu poder y el nombre de Cristo será glorificado en la vida de ellos gracias Señor por esto amén y amén gloria a Dios pueden ir a su asiento gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús oh sí gracias cántalo conmigo si estás entregando el ayuno levanta tu mano y dale gracias gracias al Señor por tu victoria Jesús gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias Señor oh sí Señor sí Señor Jesús declaralo gracias 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 Señor mi Señor Jesús Señor en esta noche te damos gracias por la victoria de este ayuno que esta congregación ha desarrollado durante los últimos 15 días nos declaramos en victoria hemos vencido hemos dominado deseos de la carne y lo hemos hecho con el propósito de consagrarnos para ti porque el precio de la bendición es la consagración gracias gracias Señor es vencer hasta aquí nos ha ayudado Jehová dale un aplauso fuerte al Señor gracias 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 a los que nos han visitado las puertas de esta iglesia seguirán abiertas para ustedes ya después de visitar una vez yo le otorgo en este día un pase de cortesía que no caduca amén así que cada vez que usted llegue a la iglesia diga yo soy invitado del pastor amén eso es como tener placa oficial no lo paran los tráficos amén así que tenga lo pendiente tenemos culto el jueves tendremos un culto poderoso voy a estar predicando la segunda parte del mensaje es tiempo de cambiar ayer el jueves hablé de lo que Dios la parte de Dios este jueves voy a hablar de la parte tuya y la mía y yo sé que vamos a tener un buen tiempo estaremos orando por los enfermos y los necesitados así que están invitados el viernes los hombres estamos aquí si tú eres un amigo y quieres venir a la actividad de los hombres están abiertas las puertas y así por el estilo esta noche los hermanos del ministerio de parejas están inscribiendo para la actividad que tenemos el 14 de febrero en casa de campo con todas las parejas recuerden que se aceptan pareja de evangélico pareja de uno evangélico y el otro no y pareja de ninguno evangélico también pero que sean pareja amén y si eres soltero o eres novio ven a la actividad que también tiene el ministerio de soltero el mismo 14 de febrero las parejas en casa de campo porque siempre en la unión hay más fuerza y los solteros aquí en el segundo nivel que no tiene nada que envidiarle a casa de campo me hablaron ahí de la cubertería que van a usar los solteros y eso es una cosa vienen a todo nivel aleluya y vengan bonito porque uno tiene que ponerse bonito hermano si Dios no nos ha dado belleza natural vamos a darle una manito amén gloria a Dios uno polvito una arregladita un saloncito eh eh un perfumito un trajecito eh aleluya todo eso está bien eso no es pecado así que vamos a tener así que vamos a tener un gran tiempo para la gloria de Dios bueno vi a Rubén Elisur aquí está Rubén ven Rubén y Nathalie para que nos despiden en oración Rubén es uno vino Nathalie hermano por esto es que esto es importante Nathalie descubrió a Rubén lo que no habían descubierto muchachas de aquí de la iglesia y ella lo hizo desde la capital Dios bendiga tu visión Nathalie Aleluya gloria a Dios así que mire a ver para que no lo cojan asando batata amén yo felicito a esta parejita Rubén un joven de aquí de nació aquí en la iglesia prácticamente con la iglesia y estuvo en el liderazgo de jóvenes pero Nathalie tuvo una visión tremenda descubrió una joya y dijo esa bendición nadie me la quita y se la llevó para Santo Domingo ellos están congregándose en Mahanaim Santo Domingo así que vamos a dejar que ellos nos despidan en oración pónganse aquí para que lo vean aquí más arriba amén gloria a Dios gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias a Dios porque tú eres bueno gracias porque has hablado de nuestros corazones gracias porque esta palabra Dios mío tú la has incrustado en lo más profundo de nuestras vidas y nos has iluminado el camino Dios mío del cual tú nos has dado a tu hijo para que podamos Dios mío llegar a ti gracias Señor porque tú eres bueno dirígeno Dios mío hasta nuestros hogares y hasta nuestros destinos en alas de tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús Amén